Y para todos los amantes de la tecnología, yo soy Luis y el día de hoy te voy a enseñar a configurar tu tarjeta gráfica NVIDIA. Sé que tú quieres saber cuáles son los parámetros correctos para poder sacarle el jugo a tu tarjeta, ya que tú eres un gamer o eres una persona que simplemente trabaja con programas de alto rendimiento. Te lo voy a enseñar de una manera muy dinámica, muy amena y lo más importante, de una manera muy rápida, porque para ti lo más importante simplemente es configurar los parámetros y lo vamos a hacer. Entonces sin más preámbulos, quédate en este video hasta el final. Continuando con el video y comentarles de que esto funciona para Windows 10 y Windows 11. Si estás en Windows 11, clic derecho y vamos a irnos donde dice mostrar más opciones, le damos un clic. Si estás en Windows 10, te va a salir así como ves en pantalla, lo que tienes que hacer es escoger donde dice panel de control NVIDIA, le damos un clic. Se nos presenta esta configuración, vamos a la parte izquierda superior y vamos a escoger donde dice controlar la configuración en 3D. Le vamos a dar un clic y se nos va a presentar este cuadro de diálogo, vamos a darle clic donde dice configuración global que es muy importante. Y es acá donde vamos a comenzar a configurar todos los parámetros. Ojo que puede tener ciertas variaciones, ya que todas las tarjetas gráficas NVIDIA no son iguales y podría variar ciertos parámetros o ciertas opciones que no tenemos de repente en nuestra tarjeta. Pero igual vamos a configurarlo y creo que no va a haber pierde. En la primera opción tenemos acá nitidez de imagen. Hay la posibilidad que a ti te salga como escala de la imagen. Si te sale nitidez de imagen como vemos en pantalla, vamos a activarlo y vamos a seleccionarlo en un 0.20. Esto de acá se mueve para la izquierda o derecha y lo dejamos en un 0.20. En el caso que te salga por porcentajes, vas a dejarlo en un 20% que sería lo más adecuado. Vamos a darle donde dice aceptar. En buffer triple vamos a activarlo siempre y cuando nosotros estemos utilizando la sincronización vertical activada. En CUDA GPU lo que vamos a hacer acá, vamos a seleccionar nuestra tarjeta gráfica. Como vemos en pantalla lo seleccionamos y damos donde dice aceptar. Esto sirve para poder acelerar las aplicaciones que estamos empleando en nuestro equipo. En compatibilidad con GDI en OpenGL vamos a darle donde dice prefiero rendimiento. Esto de acá quiere decir de que vamos a mejorar los gráficos teniendo la ventaja de aceleración por hardware. Es muy importante poder configurarlo de esta forma. Créanme que van a sacarle el máximo provecho a sus tarjetas gráficas. Como estamos viendo acá, prefiero rendimiento. En filtrado de textura calidad vamos a darle donde dice alto rendimiento. Hay que seleccionar esto. Filtrado de textura diferenciado de OLD en permitir. Filtrado de textura optimización anisotrópica vamos a darle donde dice activado. Filtrado de textura optimización trilineal vamos a darle donde dice activado. Filtrado anisotrópico vamos a darle donde dice controlado por la aplicación. Fotogramas previamente renderizados vamos a darle en el número 1. Frecuencia de fotogramas máxima vamos a darle donde dice desactivado. Frecuencia máxima de fotogramas de la aplicación en desactivado. GPU de renderizado de OpenGL vamos a seleccionar nuestra tarjeta gráfica como hemos visto en el punto anterior. No es muy difícil poder hacerlo, simplemente lo desplazamos y seleccionamos nuestra tarjeta gráfica. Esto de acá también va a permitir que nuestros juegos puedan tener un rendimiento y calidad de gráficos. O sea vas a disfrutar al máximo toda la potencia de tu tarjeta. Donde dice modo baja latencia vamos a seleccionar ultra. Modo de control de energía preferir rendimiento máximo. Método de presentación Vulkan OpenGL vamos a darle donde dice automático. Esto también de acá va a beneficiar a tus juegos ya que como te estaba comentando le va a dar una máxima calidad y rendimiento en los gráficos. Oclusión ambiental vamos a darle donde dice rendimiento. Optimización enlazada vamos a darle donde dice automático. Optimizar para rendimiento de cálculo desactivado. Sincronización vertical vamos a dejarlo donde dice utilizar la configuración de la aplicación 3D. Suavizado de líneas modo controlado por la aplicación. Suavizado de líneas transparencia desactivado. Suavizado de líneas FXAA vamos a darle donde dice desactivado. Tamaño de la caché del sombreador vamos a darle donde dice ilimitado hay que seleccionar. Y también tengo algunas opciones que de repente no lo he mencionado pero probablemente te salgan en tu tarjeta gráfica. Como por ejemplo factores de DSR le vas a dejar en apagado. Frecuencia de actualización preferida la vas a dejar en la más alta disponible. Realidad virtual super muestreo de frecuencia le vas a dar donde dice desactivado. También donde dice suavizado de líneas corrección gamma vas a dejarlo en activado. Suavizado de líneas con muestreo vas a darle donde dice desactivado. Y tecnología de monitor vas a dejarlo donde dice compatible con G-Sync. Entonces luego de hacer todo esto lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar los cambios. Y vemos que se han aplicado todos los cambios. Luego de ello vamos a darle donde dice establecer configuración fix. Acá le damos un clic. Y lo que tenemos que hacer acá es seleccionar nuestra tarjeta gráfica. Le damos un clic ahí. Lo seleccionamos y vamos a aplicarlo. Vemos que se están aplicando los cambios. Ya se aplicaron los cambios. Y listo. Y ahora sí vamos a poder sacarle el máximo provecho a nuestra tarjeta gráfica. Lo he hecho de esta forma porque para ti lo más importante son las configuraciones. Y espero que te sea de mucha ayuda. Si mejoró en algo tus juegos o tus programas de alto rendimiento. Has ganado algunos FPS. Te rogaría por favor que puedas comentar. Y así toda la comunidad pueda ser beneficiada. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Y no olvides poder suscribirte. Nos vemos. Chau chau.